Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de matemáticas, hoy lunes 22 de junio del año 2020, les tengo preparado el resumen de la clase con el tema gráfica de barras. El fin de la mente de esta clase es, los alumnos identificarán la representación de datos mediante gráfica de barras al trabajar varias actividades. Los materiales que necesitamos son, diaria de aprendizaje, el cuaderno de matemáticas, lapicera y tu regla. Para comenzar la clase preguntamos si un dibujo puede representar información y de qué manera. A veces, uno necesita representar muchos datos o información, por ejemplo, imaginemos que en el salón haremos un convivio. Y les encargo que pregunten a sus compañeros cuál es su fruta favorita. Podrías representar tus respuestas en una lista o en forma de tabla, pero quizás sea difícil leerla. Es mejor usar representaciones con dibujos en las que organizes la información. Una gráfica de barras nos va a permitir representar información y contiene los siguientes elementos. El eje horizontal es donde se acomoda la información. El eje vertical es el número de veces en que aparece la opción. El título nos dice de qué trata la gráfica. Y las columnas representan la cantidad de datos obtenidos. En este ejemplo, tus compañeros nos ayudaron a inventar un título. Después, les preguntamos cuál era su animal favorito de entre las siguientes opciones. Posteriormente, después de hacer una tabla con los datos obtenidos, realizamos una gráfica de barras con las respuestas de tus compañeros. Esto lo hicimos en el cuaderno de matemáticas y después todos mostraron sus dibujos en pantalla. Posteriormente, abrimos el diario de aprendizaje en la página 132, donde pudimos observar un ejemplo muy parecido a lo que hicimos nosotros. Las mismas opciones de mascotas favoritas, pero diferente resultado. Y era el caso del grupo de Fátima. Lo que hicimos fue contestar las cuatro preguntas que aparecen en esta página. Las gráficas de barras son una manera de representar información. Se componen de un título, eje horizontal, eje vertical y columnas. El largo de las columnas representa la cantidad de datos obtenidos. En ellas se puede representar información muy variada y para leerla hay que poner atención en el texto bajo la barra y buscar en el eje vertical el valor que te corresponde. ¿En qué situaciones usarías una gráfica para representar información? Finalmente, te pido que realices como actividad en casa el ejercicio 2 de la página 133 del diario. Muchas gracias chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!